de Morena que impulsan estas sanciones y algunas otras, pero me refiero a esta en particular, son vinculados a Lorena Cuellas. Y hay una complacencia permanente de esos diputados con el gobernador, la diputada del PRI operando con ellos en una simbiosis extraña, como en una app que nos hace ver iguales y nos hace presumir que haya una alianza subvertida extraña, escondida, para perfilar en 2021. Se verían acumulando elementos seguramente y los iremos diciendo, pero como que se empieza a asomar, empieza a salir.